A los años Xelian era el príncipe de Edo del reino Xelí y era bastante amado por todos sus ciudadanos, además de que recibió el amor de todo el mundo. Como era de esperar ascendió a los cielos a una edad muy temprana. Ahora, 800 años después Xelian asciende a los cielos por tercera vez, como el haz de reír de los tres reinos. En su primera tarea como dios se encuentra con un misterioso demonio que gobierna a los fantasmas y el cual aterroriza a los cielos. Sin embargo, sin que Xelian lo sepa, este rey demonio ha estado prestándole mucha atención durante mucho, pero mucho tiempo. ¡Hola! Yo soy Kamu y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y pues ustedes ya saben la historia de mi vida, YouTube nunca les avisa, entonces simplemente vayan y activen la campanita de notificación nuevamente y le dan la opción todas las notificaciones. Y así se solucionará para aquellos que están viejitos aquí en el canal y todavía se quejan de eso. Recuerda que para que el algoritmo de YouTube me quiera simplemente me ayudas dejándome un like y comentando mucho, mucho aquí abajito en los comentarios que te gustaría que hablar en un próximo episodio y qué opinas acerca de esta serie. Y recuerda que ya estoy en Twitch, entonces allá vamos a ver animes, series vele, series de K-Dramas, etc. Recuerda seguirme también en todas mis redes sociales para más diversión. Y no siendo más, ¡corre el intro! La bendición del oficial del cielo, o en chino Tianwan Shifu, es una novela la cual está escrita por Mon Tian Tong Xu, que si no se habían enterado también es la misma persona que escribió Mudao Sushi. Sí, esta novela que también tiene Dong Hua, un manhua y hasta una adaptación live action que usted la conoce como Deontane. Que hay curiosidades tanto de Mudao Sushi como Deontane en este canal, entonces link de esos videos aquí en la descripción si aún no lo han visto. Y también les dejo link aquí abajito en la descripción de la novela para que vayan y lo lean. De nada. La bendición del oficial del cielo también cuenta con un Dong Hua, que qué sé yo, para los que no se han enterado aún, es la forma como se le dice a la animación en China. Pero bueno, también lo pueden decir el anime chino. Está producido por Bilibili y Howliners Animation League. Lanzada por primera vez a través de Bilibili y Funimation el 31 de octubre del año 2020. Y por estas fechas vio su estreno en abril del año 2021 a través de Netflix. Pues muy bien, la bendición oficial del cielo se convierte en la primera animación china transmitida a través de Funimation. Y es que Funimation se asoció con la plataforma de transmisión china Bilibili para transmitir esta serie para Estados Unidos, incluso prometiendo una versión doblada al inglés. Y es que Sony Corporation of America, quien es la compañía dueña de Funimation, pagó alrededor de 400 millones de dólares para así comprar 17.3 millones de acciones de Bilibili. Esto representando el 4.98% de las acciones de la empresa china. Las empresas están colaborando en conjunto en proyectos del entretenimiento en el mercado chino. Como animación, videojuegos, entre otras más cositas después de haber firmado un contrato comercial. La asociación anunciada en marzo del año 2019 entre Funimation, que es una filial de Sony, y Bilibili, les otorga la adquisición de licencias en conjunto. Que incluye derechos de propiedad intelectual para programas de televisión, videos a pedido, venda directa electrónica, entretenimiento en el hogar, juegos y mercancía para Estados Unidos y China. Así que tal vez conseguir merchandising y cositas de la bendición del oficial del cielo sea algo más fácil esta vez. Después recuerdo que la pobreza ataca fuertemente y se me pasa. Pero yo confío en Jesus, algún día todo esto pasará. Donaciones al Paypal si quieren que esto pase más rápido. La animación de la bendición del oficial del cielo, los resultados que ha arrojado son increíblemente buenos. Y es que dentro de China rápidamente ganó el lugar en la lista de búsqueda caliente o hot ranking el primer día de su lanzamiento. Posicionándose en los primeros lugares de Weibo. Para aquellos que les encanta Muda o Sushi. Pues muy bien. El actor que interpreta a Shikin Shuan es el mismo Seiyu para Wei Wuxian. Tanto en el CD drama como para la versión live action de Omten. Y esto ya es confirmado y lo podrán oír en la segunda temporada. En el concepto inicial de personaje, se suponía que Xe Lian se convertiría en un dios de las flores. Encargado de aquellas flores que florecen. Y se marchitan después de ser desterrado. Pues muy bien, el camino de cultivación de Xe Lian. Pues requería que este se abstuviera de los placeres mundanos. Como hacer el delicioso y el alcohol. Como resultado de esto fue virgen durante 800 años. Hasta su matrimonio con Hua Chen. Y si, se necesitaban confirmación de que si esto era VL, pues si se los confirmo. Y que donde pueden ver ese tipo de cosas. Pues en la novela. Y donde la pueden leer. Se los dejo en la descripción para que no estén molestándome. Así como me siguen molestando con Mudao Sushi. Ok, ok. Si bien el personaje sigue siendo bastante poderoso. Sus habilidades de cultivo. Pues si han disminuido un poco. Después de su matrimonio. Pues es que la luna de miel estuvo bastante salvaje. El apodo de Hua Chen Sanlan. Significa tercer hijo. En el mundo el se pone este nombre. Pues por obvias razones. Es que él era el tercer hijo de su familia. Y también podría estar relacionado con la caída de la barandilla. Y el brazo de Shen Lian. En la tercera ronda del desfile. No vengan con sus antochos que spoilen. Ni nada por el estilo. Que no les dije de que tratan nada de eso. Lean la novela o por lo menos. Mírense en el Dong Hua. Sin embargo también se le puede agregar otro significado a San Lan. Y esta es una broma que tiene prácticamente la persona que creó estas novelas. Y es que Mo Shan Dong Shu. Le pone apodos a sus personajes que se pueden organizar cronológicamente. Por ejemplo. Lou Bin Ge. De Skun Bilian. Self Savings System. Pues significaría gran hermano. Lan Er Ge. Personaje de Mu Rao Sushi. Significa segundo hermano Lan. Y San Lan significa tercer hijo. Que es la tercera novela que escribió la bendición oficial del cielo. El personaje principal de la cuarta novela de Mo Shan Dong Shu. También sigue esta tendencia. Y es que este personaje tiene el apodo de Shi Shao. El cual significaría cuarto joven maestro. Aunque canónicamente Hua Shen. Es uno de los hombres más guapos dentro de la novela. Por mira. El joven tiene bastante baja autoestima. Porque él se ve feo y deforme. Wow. A mi me gustaría un chino así de feo y deforme. Ja ja ja. Y es que Mo Shan Dong Shu. Pues. Quien escribió esta novela. Confirmó este detalle. Esto debido a que en su infancia. Pues. Le hacían mucho bullying. Y a menudo lo llamaban una bestia fea. Además de que lo golpeaban. Y todo ese tipo de cosas. Debido al problema en su ojo. A medida que crecía en poder. Pues si llegó a pensar. Oh mira. No. No estoy tan mal. No. Wow. Wow. Sin embargo. Se sentiría bastante autocrítico. Y feo. Delante de Xen Lian. Pues. Muy bien. Mo Shan Dong Shu. Digo. Que. De todos los intereses amorosos. Que hay en sus tres novelas. Tanto. Muau Sushi. Como La bendición del cielo. Y la primera que se volvía el nombre. Lo siento. Pero ustedes ya se lo saben. Hua Chen. Tiene las mejores habilidades. En la cama. Uuuu. Jajajaja. Dentro de la novela. Se confirma. Que Hua Chen. Tiene un padre. En la capital. Shan Li. Mientras que su madre. Fue escrita. Como una belleza malvada. De una etnia extranjera. Debido a esto. Hua Chen. Tiene pues rasgos. De una cultura extranjera. Y. Una muestra de ello. Es su conexión. Con las mariposas. Las hojas de arce. Los accesorios de plata. Y los totems de bestias. Mo Shan Dong Shu. Dijo. Que hasta cierto punto. Es bastante fácil. Adivinar. De que etnia. Provienen estos símbolos. Pero. Quería que. Principalmente. La etnia de su madre. Fuera algo imaginaria. Para así. No causar ningún malentendido. En la vida real. Pues muy bien. Para no dejarlos con la curiosidad. Las mariposas. Las hojas de arce. Los accesorios de plata. Y los totems de bestia. Son símbolos comunes. En la cultura. Del pueblo. Miao. El lugar del nacimiento. De Hua Chen. Es. Shangai. Porque. La autora se inspiró. De esto. Cuando viajaba allí. Además. Mientras escribía la novela. Dijo. Que había sentido. Que el origen. Y los antecedentes. De este personaje. No eran necesarios. Por lo que descartó. Todo. Mu Qin. También conocido. Como el general. Shuang Shen. Es muy quisquilloso. Cuando se trata. De estatuas. Que van en sus templos. Si sus creyentes. Esculpían. Estatuas feas. El las destruiría. O visitaría. A los mortales. En sus sueños. Pues diciéndole. Mira. Eso es terrible. Vuelvelo a hacer. Esto con el fin. De expresar su disgusto. Por lo tanto. Todos sus templos. Son particulares. Y de buen gusto. Pues muy bien. El Dong Hua. De la bendición. Del oficial del cielo. Se vio envuelto. En una. Pequeña polémica. Y es que. Varios internautas. Alegaron. Que había copiado. A otra serie. Llamado. Yang Wan. Esto. Al comienzo. De la animación. Posteriormente. La compañía. Que se encargó. De animar. Esto. Emitió. Una disculpa. En dicha declaración. Admitió. El plagio. Y después. De la verificación. La productora. Despidió. A la persona. Que se encargó. De realizar. Este plagio. Y se disculpó. Con sus socios. Y los fanáticos. De esta animación. Cuando se empezó. A transmitir. La animación. De la bendición. Del oficial del cielo. Pues. No todo. Fue alegría. Y es que. Para la autora. De la novela. En la cual. Se basa. Esto. Pues. Fue arrestada. Y muchos. Internautas. Estaban bastante preocupados. Porque tal vez. Pudo haber sido. Por el hecho. De que las novelas. En las cuales. Ella trabaja. Son de contenido BL. Sin embargo. Al momento. De ver la sentencia. Se pudo observar. Que fue condenada. Por. Comercio. Ilegal. Y es que al parecer. Como que. Se le olvidó pagar. Algunos impuestos. Al gobierno. El cual. Pues. La condenó. A la cárcel. Algunos. También están confundidos. Con otra autora. Que fue arrestada. Y condenada. A 10 años. Por solo escribir una novela. Pero. Y a pesar de que. Los fanáticos. Pudieron observar. La condena. Pues. Tocará de esperar. A ver. Qué sucede. El día de mañana. Después de. El enorme. Éxito. Que tuvo. Deontaine. Que está basado. En la novela. Murau Sushi. De la misma autora. También se determinó. Hasta esta fecha. Que también. Se va a realizar. Una adaptación. Live action. De la bendición. Del oficial. Del cielo. E incluso. Ya se dio. El nombre. De su director. Que también. Es el director. De Deontaine. Cosa. Que no canten. Tanto victoria. Porque. Pues. En esta serie. La relación entre ambos. Si es un poco. Más explícita. Y se nota. Un poco más. Entonces. Recuerden. Que los dramas. Chinos. Pasan por el comité. De censura. Y estos. Los tienen que aprobar. Si o no. Entonces. Wow. Cómo hacer eso. Así que. Si vienes del futuro. Y ya sacaron la versión. Live action. Cuéntame aquí. En los comentarios. Si siguen esperando. Y si yo ya tengo. Mi chino sensual. Ni millonario. O si es coreano. Japonés. Tallandés. De qué parte. De Asia es. Debido al enorme éxito. Que obtuvo Deontaine. La cual. Estuvo protagonizada. Por el lindo. Y el lindo. Y que gracias a este drama. Impulsó. Bastante sus carreras. E incluso. Llegaron a ser reconocidos. A nivel. Internacional. Pues. Al momento de abrir el casting. Porque si. Ya lo abrieron. Se presentaron. 788 actores. Uuuu. Si ven. Y eso que le tienen miedo. Al éxito. Pero como dicen por ahí. No hay mayor homofóbico. Que no se pueda resistir. Al olor del dinero. Oh. Pues muy bien. Muchos de los fanáticos. Pues ustedes ya saben. Que les gusta soñar. Y tal vez. Especular. Que actor. Le quedaría mejor. Este papel. Pues muy bien. Muchos de ellos dicen. Por mira. Que tal si. Xiaoshan. Repite. Y es que los fanáticos. Aman a este actor. Y dicen. Por mira. Que tal si. También protagonista. De esta serie. No se. Piénsalo. Después de todo. El director. Sigue siendo el mismo. Y conoce su trabajo. Sin embargo. Como que por ahí. Se dice. Que si se le preguntó. Al actor. Si estaría dispuesto. A participar. Dentro de esta serie. Como protagonista. A lo que los rumores. Indican. Que él dijo. Que no. Ya que. No quiere volver a participar. En este tipo de obras. Porque pues. Ustedes saben. Que en China. Es un poco delicado. En cuanto a esto. Y el joven. No se puede llegar a encasillar. En este tipo de producciones. Recuerden. Lo que pasó. Con Adrip Ted. Cosa que puede ser. Contraproducente. Para ellos. Además del enorme éxito. Que tuvo su anterior serie. De este mismo tipo de temas. Pues. También les sería. Bastante difícil. Pues. Quitarse. La imagen. De su anterior personaje. A pesar de las buenas noticias. De tal vez. Una adaptación live action. El estado de ánimo. De los fanáticos. Es bastante preocupante. Si bien. También esperan. Una versión live action. Así como sucedió. Con Mudao Sushi. También temen. Que esto pueda llegar a ser. Bastante decepcionante. Y arruine. La obra original. Están. Pues ustedes ya saben. Censuran. Nada de joterías. Ni nada por el estilo. De hecho. Cualquiera que haya leído la novela. Incluso. Así vean. El Dong Wa. Notarán. Que pues. Los protagonistas. Tienen una relación. No es muy difícil. Y en esta. No tienen que. Adquirir muchos símbolos. Que por cierto. Si quieren ver. Los símbolos. Que utilizaron. Para demostrar. La relación. Entre. Los personajes. De Dune Tain. Hay un video. En este canal. Y se los dejo. Aquí abajito. En la descripción. Es allí. Donde los fanáticos. Se preguntan. Ven. Se podrá retratar. Esta trama. Se podrá hacer. Escenas. Que sean. Actas. Para la serie de televisión. Y que esto. Se ajuste. A la vez. A la original. Y esto. Es algo. Pues. No. Shishin Shuan. En realidad. Tiene. Forma masculina. Sin embargo. Pues. Le encanta. Y disfruta. Estar. En su forma. Femenina. Y a menudo. Anima. A sus amigos. A que también. Cambien de forma. Uh. Todo un trapito. Ah. Y estas fueron. Las 20 más. Un cosas. Que no sabías. De la bendición. Del oficial del cielo. Recuerda suscribirte. Y activar la campanita. De notificaciones. Para que no te pierdas. Ninguno. De mis próximos videos. Muy importante. Que activas la campanita. De notificaciones. Y le des. Todas las notificaciones. Recuerda. Que si me quieres ayudar. Para que siga. En youtube. Es muy fácil. Simplemente. Me dejas un comentario. Aquí abajito. Diciéndome. Que te gustaría. Que hablara. En un próximo episodio. Y que te pareció. Esta serie. Recuerda. Dejarme. En mis redes sociales. Para más diversión. Y muchas gracias. A todos los que me hacen. Donaciones en el paypal. Para mantener. Este canal. Porque en serio. Me ayudan un montón. Y eso fue todo. Por el día de hoy. Nos vemos. En un próximo video. Bye bye.